Así, columna, aparecen los hermanos, aparecen los hermanos de las ánimas del purgatorio. Se disponen a visitar la casa de un soplante que agoniza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En el nombre de la Santísima Trinidad, de Dios nuestro Señor y de la gloriosa Santa María su Madre. Amén. Tenemos todo preparado para que cuando el alma de nuestro hermano se reúna con el Altísimo pueda gozar de las gracias celestiales. Y hemos invocado a la Madre del Carmelo para que su trance en el purgatorio sea lo más breve posible, a fin de alcanzar las promesas de salvación del Todopoderoso. Mis hermanos llevan hachas de cera para preparar el velatorio. Y hemos de estar presentes, tal como marcan nuestras reglas, hasta que se ha llevado a la bóveda de la hermandada ya en la iglesia de San Juan. Somos los albaceas de su testamento y hemos de cumplir su última voluntad, amortajando su cuerpo yacente con vestiduras negras y ayudando a su mujer, a su viuda e hija en todo lo que nos sea posible. Somos el puente para su entierro y vigilantes de su postrera voluntad. Prepararemos sus restos para se autoraslado a este camposanto, porque la Cámara Subterránea está completa y la autoridad nos obliga a enterrar a los extramuros de la ciudad, a fin de cuidar de la higiene y de la salud pública. Nosotros somos muy obedientes con las leyes de nuestros monarcas y fuimos de los primeros en ocupar nichos y panteones en San Miguel. El señor médico nos ha comunicado que le quedan pocas horas de vida. La enfermedad de la tos no perdona y su hilo será cortado en breve por la portadora de la guadaña. Prepararemos en su artículo mórtiles los cantos de Requiem. Y todo ello será sufragado con el caudal de la hermandad, porque para ello nacimos, para dar sacrosanta sepultura y velar por el ánima de los hermanos difuntos. Es la hora. La luz sale de su cuerpo y llegan las tinieblas. La lengua del bronce del muñidor nos convoca a su duelo. Prepararemos su mortaja con hachas y crespones negros. Es el momento de su partida. Aquí ofreceremos misas cantadas en su nombre y en el de todos los hermanos muertos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!